Yo Fibra Tarifa, tu operador local de fibra óptica te ofrece velocidad simétrica de subida y bajada a precios sin competencia. Además, puedes contratar tu fibra, móvil o fijo de forma individual o aprovecharte de nuestras ofertas en packs de fibra y móvil. Todo con servicio técnico y atención cercana, personalizada y de calidad. No lo dudes, ven e infórmate. Yo Fibra Tarifa, en la avenida Batalla del Salado 86, frente a la antigua gasolinera. Teléfono 681-928510. Yo Fibra te ofrece Tarifa Noticias. La operación Paso del Estrecho vive este fin de semana periodo de incrementos en embarques y llegadas de vehículos. En Tarifa, el Ayuntamiento local ha acondicionado la zona de preembarque y FRS Refuerza Plantilla. Cerca de 16 residentes de la comunidad terapéutica de Tarifa, rodeados de más de una treintena de Ciudadanos, han puesto la nota musical este mediodía en el Paseo de la Alameda. Hacer sonar instrumentos de percusión era la propuesta lanzada al público. La Asociación Medioambiental Nereide propone talleres y conferencias sobre los cachalotes para dar la bienvenida al verano. El domingo, a partir de las ocho y media de la tarde, habrá una limpieza de playas con punto de encuentro en la veleta de la Tour. Saludos, buenas noches, bienvenidos a la edición de hoy de nuestro Tarifa Noticias. Es viernes 23 de junio de 2023 y comienza en este preciso momento aquí en la televisión pública de Tarifa el relato de la actualidad local. La operación Paso del Estrecho, así comenzamos, alcanza este fin de semana uno de los picos de mayor afluencia de pasajeros y vehículos en los puertos de Tarifa y Algeciras. Coincidiendo con la proximidad de la fiesta del Cordero y con el inicio de las vacaciones escolares, se espera un fin de semana álgido, aunque el temporal de levante en Tarifa podría determinar el desvío del tráfico OPE hacia Algeciras. En Tarifa está todo listo para atender el incremento de la actividad en el enlace Tarifa Tánger. También el área de preembarque situada en las inmediaciones del cementerio y recién acondicionada desde el ayuntamiento local. Es la imagen de las 12 de la mañana de hoy viernes en el puerto local. Con hasta 15 rotaciones previstas entre las 7 de la mañana y las 9 de la noche, a cada hora en punto las compañías FRS e Intershipping han cubierto el enlace naviero Tarifa Tánger. A pie de puerto se nota el incremento de vehículos con destino al norte de África. Desde que empezara la operación Paso del Estrecho, el pasado 15 de junio, han sido 16.000 los pasajeros que han embarcado en Tarifa y cerca de 1.600 vehículos. Se espera uno de los fines de semana más intenso en el periodo de salida de la OPE. Y es que pasajeros procedentes de todo Centro Europa ponen rumbo a los puertos de Tarifa y Algeciras para llegar a tiempo a la tradicional fiesta del Cordero que se celebra el próximo miércoles. Es, por ejemplo, el caso de Balifa, que ha llegado esta mañana al puerto de Tarifa con su familia, procedente de Italia. Son la tercera generación descendiente de magrebíes que no pierden el hábito de retornar a Marruecos en vacaciones. Bueno, pues buenas tardes. Vienen ustedes desde Centro Europa, entiendo. ¿Desde Italia? Sí, venimos de Italia, partimos por Marruecos, la dirección de Marruecos. Y siempre veníamos al puerto, aquí, a Tarifa. A volte, a Algeciras. Mejor que Algeciras. No, yo prefiero, mejor aquí, a Tarifa. Si es por el tiempo que el comportamiento, que el... Entiendo... Es más corto el trayecto, ¿no? Más rápido están en... Porque ustedes van a tan... Sí, también, rápido, sin tiempo largo, sin... Disculpe, mi estudio italiano-español. Y hoy se supone, este fin de semana, se supone que es un fin de semana complicado, porque mucha gente inicia las vacaciones y quieren la fiesta del Cordero, que es la próxima semana. Justo, sí, sí, sí. ¿Han encontrado mucho tráfico en la carretera? Sí, en el norte de España, en el norte de España, la gente de Holanda y Belga, y también de Francia, mucha gente. Perdón, ¿ustedes son hijos de marroquíes que emigraron a Europa o los que han emigrado son ustedes? Quiero decir, ¿son primera generación, segunda generación? ¿Han nacido en Italia? ¿Por Italia o por España? ¿Por España o por Italia? Por Italia, la terza generación, la terza. Porque la Albania, China y China, chinos, como se dice. Chinos, la terza generación y marroquíes. ¿Los marroquíes? Los marroquíes, en el norte de África, en general. ¿Y emigraron ustedes o sus padres? Padres, también. ¿También? Yo, la terza generación. Ah, la terza generación, vale, vale. Bueno, pues que tengan buen viaje, no tengan que esperar mucho. Gracias, gracias. Un saludo a toda la gente de Tarifa. Desde la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras y Tarifa, y desde las navieras, se viene recomendando la llegada al puerto con billete cerrado, ya adquirido con antelación. Los pasajeros se garantizan así el acceso concreto al embarque, con independencia de los tiempos de espera. El tarifeño José Ariza, también pendiente del embarque con destino a Tánger este mediodía, tiene claro las ventajas de la adquisición previa del billete, no solo por la reducción de tiempo de espera, sino especialmente por la posibilidad de acogerse a descuentos. Pero yo ya estoy acostumbrado, yo ya para mí pasa que voy haciendo surfi, ¿sabes? Yo he llegado a estar sorreando aquí a Tarifa algunas veces, cuando estaba el hidrofoil, que nos decía la policía, sí que yo pasa que venir nadando, y digo, más o menos. Nos cogían las olas y nos ponían sorreando. ¿Tú vas con tu billete comprado con antelación? Sí, yo lo compro en la oferta, si no, no puedo con la pensión de jubilado tampoco puedo alargarme mucho, que es una ofertita muy buena, ¿sabes? Ida y huerta. Pasaje y vehículo, que es lo que más cuesta, ¿no? Claro, el pasaje es con vehículo, tu billete normal te cuesta un pastón, pero aprovecha la ofertita, esta que ha habido de no sé qué, y me ha salido el billete muy rato, ciento y largo ida y ciento y largo huerta, tirado, que si no me cuesta quinientos y pico, y quinientos y pico no me gasto yo en eso, ¿vale? Me voy al zupe y me lo compro todo de costo. Te vemos que llevas el coche cargado. Cargado, dímelo a mí, que llevo la faja puesta en el lumbago que tengo. ¿Qué aprovechas para llevar cosas conocidas? Cosas para regalar, le llevo cosas para Arsidita, le llevo cosas para Mustafa, le llevo cosas para Arlan, y algunas cosillas para casa, de comer, mira mi bolso que llevo yo, mi equipaje, y mi nevera con mi cochino, las pringas, ¿sabes? Ahí llevo mi pringas y mi ropita, lo demás, todo para regalar. Hasta las trancas, ahora como me hagan bajarlo allí, verás tú. Le voy a decir, se va a bajarlo ustedes y subirlo ustedes, que yo tengo el lumbago. Bueno, esperemos que no tenga mucha espera aquí. Ay, esperemos. Yo lo que más le temo es en la llegada allí, que digan de descargarlo todo, ¿sabes? Y tenga que descargarlo, yo lo digo, descargarlo ustedes porque yo estoy con el lumbago, ¿sabes? Y me lo he ponido otra vez bien colocado y a huir. En coordinación con el Ayuntamiento de Tarifa, el dispositivo para atender la OPE incluye también la puesta a punto y el acondicionamiento previo de la esplanada habilitada junto al cementerio tarifeño. Es la zona de preembarque destinada a acoger la espera de vehículos OPE en el supuesto de que esté lleno en la zona del puerto tarifeño. El Ayuntamiento local ha realizado aquí los trabajos de mantenimiento de la esplanada para facilitar la seguridad de sus accesos y uso. Seguimos. En el Paseo de la Alameda, la ciudadanía se ha encontrado con toda una invitación expresa a participar en el placer de hacer música. No hacían falta conocimientos previos, solo ganas de interactuar y dejarse llevar por el ritmo, el círculo de la percusión. Con cerca de 16 residentes de la comunidad terapéutica de Montevétis interactuaban así esta mañana con el público en una dinámica creativa que tenía la música como vehículo de expresión. Tocando timbales y otros instrumentos de percusión vemos a los residentes que integran la comunidad terapéutica de Tarifa con sede en Montevétis. Pero también ciudadanos en general, viandantes que a su paso por el Paseo de la Alameda han sido sorprendidos por este círculo de percusión comunitaria. Y esa era la idea de hoy, que los residentes del Centro de Tratamiento interactuaran con la ciudadanía, vecinos y visitantes, mayores y menores, todos tomando como excusa la música para expresarse e interactuar. Al frente de la actividad está parte del equipo terapéutico del Centro, la psicóloga María Fernández Repeto y el enfermero José Barrena, ambos con formación musical en percusión. Para ellos es una oportunidad de impulsar actividades colaborativas que pongan en contacto a las personas usuarias del Centro de Montevétis en el entorno y contexto más cercano, favoreciendo así actividades inclusivas. Hemos venido un poquito hoy a hacer ruido aquí, porque somos de la comunidad terapéutica de Tarifa, de Adicciones, y hacemos estas actividades con los pacientes ya desde hace bastante tiempo, pero por el tema de la pandemia no hemos podido salir a la calle. Y a propósito del Día de la Música, que fue el miércoles, hemos decidido celebrar hoy un poquito la actividad para animar a la gente del pueblo a que se una con nosotros y participe de este círculo de percusión comunitaria. Es un círculo donde nadie sabe tocar, pero al final tocamos juntos todos un ritmo, ¿no? Y eso es bonito, ¿no? Unir nuestro sentir individual en un sentir grupal. Estamos empezando a salir ahora. La verdad es que nos hemos llevado unos años encerrados allí en Montevétis, donde está el centro, ¿no? Y ahora, pues a propósito de esta actividad de música, que yo creo que es una actividad de integración social muy bonita, donde ellos se ven también, son pacientes todos adultos y masculinos, y se ven también con la posibilidad de poder alternar con otras personas, ¿no? Invitarlos a tocar con nosotros. Ellos lo hacen todos los jueves en el taller y es una forma muy bonita de compartir, ¿no? Lo que hacemos allí, un poquito lejos, a hacernos más cerquita de la ciudadanía, ¿no? Todos los jueves tenemos taller de música con ellos. Hay veces que son específicos para el deterioro cognitivo, para personas que tienen alguna disfunción y le ayudamos con la música a reforzar y a entrenar. Y otras veces participa todos los pacientes, de forma que es una actividad más de vinculación, a nivel de sensibilidad emocional, y yo creo que son distintas, ¿no? Y a nivel social, pues ahora compartimos con el resto de la población, ¿no? Y eso es bonito. Siguiendo la actividad de cerca, invitados incluso a hacer sonar instrumentos, han estado los concejales de Asuntos Sociales, Rocío García y Sanidad, Luis Aguilar. Para ambos ha sido también una oportunidad de seguir de cerca el trabajo de la comunidad terapéutica. El denominado Círculo de Tambores ha reunido en la Alameda a 16 residentes del centro, rodeados de público activo de todas las edades, han dado la nota musical de la mañana en el Alameda. Este viernes nos dejaba, además, otras informaciones de interés que conocemos de una forma más breve. Aún está abierto el plazo para la inscripción de las damas infantiles y juveniles de la Feria de Tarifa. Se tiene de tiempo hasta el próximo martes 27 de junio. La Delegación de Festejos invita a casetas de feria, asociaciones locales y, en especial, candidatas particulares a participar en la composición del cortejo oficial. Las inscripciones pueden realizarse de manera presencial en las delegaciones de Festejos o Juventud, o bien a través de los correos electrónicos festejos arrobaaitotarifa.com y juventud arrobaaitotarifa.com. Las candidatas, tanto infantiles como juveniles, deberán ser tarifeñas, de padres tarifeños, o bien residentes en el municipio con un mínimo de un año de empadronamiento. Las jóvenes interesadas, de entre los 17 y 30 años, pueden dirigirse también al Ayuntamiento de Tarifa, que prevé presentar al certamen a tres candidatas. Con rachas de levante que pueden alcanzar los 68 kilómetros por hora, recordamos la suspensión de la hoguera de San Juan prevista tradicionalmente para la noche de hoy, víspera de San Juan. La Asociación de Amigos de la Playa Chica, por seguridad, ya anunció el pasado miércoles la suspensión de la cita desaconsejada por los efectivos de seguridad ante los fuertes vientos previstos. Lo hacía en coordinación con el Área Municipal de Festejos. El Ayuntamiento de Tarifa, que había previsto actividades infantiles para la jornada del sábado 24 de junio, traslada toda la agenda al próximo mes de julio, coincidiendo con la llegada del rey Neptuno a las playas de Tarifa a primero de mes. La Asociación de Amigos de la Playa Chica ¿Sabes que tienes algo que puede generar nueva vida? Son tus viejos aparatos eléctricos o electrónicos, que puedes reciclar en tu punto de venta, ya sea físico o online, o punto limpio más cercano. Recicla, reutiliza, repara. Dona vida al planeta. Electrobernal. Electricistas autorizados por la Junta de Andalucía. ¡Estamos de aniversario! Cumplimos 10 años prestando servicios en la ciudad de Tarifa. Muchísimas gracias a nuestros clientes por la confianza. Aparte de todos los servicios que ofrecemos, venta de material eléctrico, instalaciones, montajes, reparaciones y mantenimiento de instalaciones eléctricas, nos hemos sumado a las energías renovables. Queremos enseñaros uno de los trabajos realizados por Electrobernal, ya que es la mayor instalación fotovoltaica instalada hasta ahora en Tarifa. 45.000 vatios hora día, con un total de 90 placas fotovoltaicas. Agradecer a JC Macintos por dejar grabar estas imágenes, así como la confianza depositada en nosotros en las instalaciones eléctricas realizadas. Muchísimas gracias a todos. Todo lo necesario para tu embarcación y tus días de pesca lo encontrarás en Náutica y Pesca Antonio Canas, tu nueva tienda con una gran variedad de productos para embarcaciones y artículos de pesca. Disponemos de accesorios y recambios para todo tipo de embarcaciones. Las mejores marcas de pesca al mejor precio, señuelos, cañas, carretes, cebos vivos y una variada cantidad de accesorios. Te invitamos a que nos visites y descubras nuestra extensa gama de productos, tanto para embarcaciones como para pesca deportiva. Estamos en la avenida Primero de Mayo. No dudes en contactar con nosotros en el teléfono 681 96 46 44 o visitarnos en nuestras redes sociales. Búscanos como Náutica y Pesca a Punto Canas. Queremos un 2023 para tarifa lleno de todo esto. Empleo, formación, arte, cultura, deporte, naturaleza, sostenibilidad y conservación del medio ambiente. Por eso aportamos 300.000 euros para sumar, para que germine nuestro granito de arena. Desde la Fundación Eco Hotel Las Piñas les deseamos lo que sembramos. Un 2023 lleno de prosperidad para tarifa. En Centro Auditivo Audio Sur llevamos cinco años contigo, ayudándote a oír mejor la vida. Tenemos la solución que se adapta a tu bolsillo y, como siempre, te ofrecemos financiación sin intereses en nuestros audífonos. Protege tus oídos con nuestros tapones antirruido a medida. Centro Auditivo Audio Sur. Cinco años ayudándote a oír la vida. Te esperamos en la Avenida Andalucía, junto a Movistar. Volvemos de la publicidad y continuamos. NEREI de la Asociación Centrada en la Conservación y la Educación Ambiental celebra este fin de semana la llegada del solsticio de verano. Lo hace con toda una agenda participativa y llena de propuestas que incluye talleres lúdicos para el aprendizaje y diversión de los más pequeños y jornada de voluntariado ambiental con limpieza de playas para el domingo. La programación incluye talleres creativos de educación ambiental para los escolares. Desde las 11 de la mañana del sábado, en los jardines del Pachamama, establecimiento colaborador, nos faltarán los cuentacuentos. También juegos dinámicos como el cazatesoros. Habrá también conferencia a cargo de la bióloga marina y presidenta de la Asociación Conservacionista, Bionet, Alicia Briola. Estará mañana sábado a partir de las 9 de la noche en el Café Tarifa, situado en la Avenida de la Constitución, para compartir experiencia y conocimientos en la interacción con los cachalotes, en especial los del Estrecho. Sus patrones de alimentación serán de las temáticas que analizará la bióloga marina. El domingo 25 de junio, a partir de las 11 de la mañana y para el público infantil, seguirán las actividades lúdicas de reciclaje, reutilización, reducción, reparación y recuperación. Es lo que se ha dado en llamar las 5 R's del reciclaje más activo. Además, para el domingo 25 de junio se lanza jornada participativa de limpieza de playa. El punto de encuentro es la veleta del atún en la Rotonda de León. Será la caída del sol en torno a las 8 y media de la tarde y se pide la colaboración de toda la ciudadanía sensibilizada con la conservación del entorno. Pues con esta información vamos a concluir por hoy el relato de la actualidad local. Ahora, como cada día, llega a sus pantallas la pizarra informativa con más datos de interés y después noche de estreno doble aquí, en RTVT. Primero les vamos a dejar con el corto asesinato en el Almadraba, protagonizado por los alumnos del Aula de Educación Específica del IES Almadraba, guiados por los profesores Antonio Araujo y Penélope Torres. Luego les vamos a dejar íntegra con la misa celebración del décimo aniversario de la coronación canónica de la patrona de Tarifa, por cortesía de nuestro compañero y amigo Jesús Caballero. Nada más, esperamos que disfruten en la compañía de la televisión de Tarifa en esta noche de viernes. La información vuelve a estar con todos ustedes el próximo lunes, como siempre, a partir de las nueve y media de la noche. Lo dicho, gracias por haber estado ahí y pasen un felicísimo fin de semana. Adiós. YoFibra Tarifa. Tu operador local de fibra óptica te ofrece velocidad simétrica de subida y bajada a precios sin competencia. Además, puedes contratar tu fibra, móvil o fijo de forma individual o aprovecharte de nuestras ofertas en packs de fibra y móvil. Todo con servicio técnico y atención cercana, personalizada y de calidad. No lo dudes, ven e infórmate. YoFibra Tarifa, en la avenida Batalla del Salado 86, frente a la antigua gasolinera. Teléfono 681-9285-10. YoFibra te ofrece Tarifa Noticias.